Hey que tal chas, espero que todo venga a ver el segundo video de Jurassic World Evolución Osea, de game, perdón Y bueno, el video lo que tengo pensado es pasarme las fuerzas de batalla 10 Vale, la 10 y si es posible la 11 Y enseñaros como pasar una, por supuesto, sino a niveles bajos Vamos a recoger esto, vale Reclamado Y también vamos a intentar abrir el sobre A ver si me ha salido bueno Pero bueno, estos no me interesan mucho Porque son acuáticos, pero si me ha salido uno no me importaría Vale, vamos a ver Vamos a recoger el paquete de 10 Y si no se vea nada Bueno, ya caminan 28 Estos sonidos Y bueno, por cierto recuerdo que si os ha salido el video Ya no os lleváis el video Y nada, eh, si Eh, no Vale, pues nada, es la ex A ver, reclamar 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 Vale Eh, esto tampoco es lo importante del video Así que no lo habéis tanto No lo habéis tanto Eventos, ahora si hay algún paquete con Oh, recuerdo que se ha del 11 Un momento se hay algún paquete con inmediatos Bueno, pues Bueno, pues Vamos a subir al nivel 10 Y luego al nivel 10 Y luego al nivel 10 Vamos a subir al nivel 10 Vamos a subir al nivel 30 Vale, lucha Vale, vale Eh, como es La retura Bueno, bueno Y con Estos Si, este lo voy a dejar para el A posar esa No 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que�a ¡No lo voy a atacar! ¿Qué? ¡Ah, ese! ¡No lo voy a atacar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tenemos el tropeognatus! ¡Bien, bien! Estamos casi en nivel 9 Es verdad, tenía que hacer una misión con dos carnívoros, ahora vamos a intentar, a ver, este, este, de hecho, no, no, no voy a usar el más potente ya, este, este, y alguno pesado, alguno fuerte, este lo puedo dejar por poquito, ¿no? A ver, ¿cuánto puede estar? Cuatro menos, lo usamos, vale, a ver qué tal nos va, son todo muy frígidos así que tengo las de ganar. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, no he puesto mucha relación. Qué bien, hemos sonado la primera, a ver si ganamos las tres y me sale el sobre, si no sale pues no pasa nada, tenemos un sobre más gratis. Sí, luego voy a desbloquearlo porque, vale, es lo único bueno que tengo ahora mismo, vale. Y el último que ya con el último les ganamos a todos. Mira que tanto sigo recorriendo que le he descuidado, que me ha apoyado mucho. Sí, luego voy a desbloquear. No, 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 no. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, hubo un nivel Sí, ahí, porque nada, me tío No, 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 no Tres seguidos, ahora, por favor Aparece una criatura Uff, debe en cualquier campo Tengo batalla C1 unas veces, uff, eso es re dificil. A ver, te lo salgo. Tengo una idea. Luchar. Empezamos a este. Es que realmente con este ya estaría. Ah, tres comunes. Y en la siguiente vamos a un campo de batalla. Volvemos a comprar a la federación, que tampoco importa mucho. No importa la serie de dos trayectos. Si es un suscriptor, si es un sueño. ¿Veis que no lo hago el mejor? Pues si que estoy medio alzónico. Si bien. No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. A ver si sale un híbrido, es verdad. Por favor, quiero un híbrido. A ver si me puede salir. Chavales, porque no voy a mirar, a ver si toca. ¡Ay, no! ¡Hemos estado a uno! ¡Qué rabia! Bueno, no pasa nada. Lo del este es verdad. Bueno, yo os quiero viajar para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.